Hola, ¿cómo están? En este video quiero hablarles acerca del método Bradley. Hay muchas opciones educativas que los padres pueden considerar si esperan y desean tener un parto natural sin el uso de analgésicos e intervenciones quirúrgicas. Y el método Bradley es uno de ellos. Para darles un poquito de información acerca de la historia de este método, les diré que el método Bradley fue desarrollado por el Dr. Robert A. Bradley en 1947. El Dr. Bradley se crió en una hacienda, finca, y habiendo observado muchos animales y los nacimientos de sus crías como parte de su vida en el campo, él creía que las mujeres, al igual que los animales no humanos que él había observado, podían dar a luz sin el uso de medicamentos analgésicos y sin estrés. Entonces, basado en sus observaciones de esos mamíferos durante sus labores de parto y el nacimiento de sus crías, de sus bebés, él desarrolló su método. Y él comenzó a implementar su método con enfermeras embarazadas a modo de prueba. Y tan pronto como comenzó, se dio cuenta que la presencia y el apoyo del padre, del bebé, del esposo, era importantísimo en el éxito que podía tener la mamá para alcanzar un parto natural. Entonces, él se convirtió en un pionero en incluir a los padres de familia en el proceso del parto. Y muy pronto amplió su método para proveer una extensiva instrucción al padre como alguien que iba a dirigir y apoyar a la mamá durante las labores de parto. Y por eso el método también se llama método de parto dirigido por el esposo. Y esta fue una idea muy revolucionaria, muy radical, porque los padres no eran invitados a la sala de partos. Ellos tenían que esperar afuera y solo venían una vez que el bebé había nacido. Entonces fue una idea muy revolucionaria y muy radical de la época. Ahora bien, ¿qué enfatiza el método de parto natural Bradley? Bueno, que el parto es un proceso natural. A las madrecitas se les enseña, se les anima a confiar en su cuerpo y a enfocarse o centrarse en una dieta saludable y el ejercicio a través de todo el embarazo. También se les enseñan técnicas de respiración para que puedan manejar las labores de parto con ellas. Y el apoyo de la pareja. Pero no necesariamente tiene que ser el padre, el esposo, puede ser una amiga, un miembro de la familia, una dula. Alguien que la va a ayudar, que la va a apoyar, que la va a dirigir durante las labores del parto y el parto en sí. Entonces, los maestros o los instructores del método Bradley creen que con una preparación y educación adecuada y el apoyo de una persona amorosa, compasiva, la mayoría de las mujeres pueden dar a luz sin el uso de medicamentos o analgésicos y sin cirugía. El objetivo del método Bradley es madres y bebés sanos. El método entonces sostiene que la mejor manera de obtener este objetivo es a través de un parto natural, sin medicamentos o analgésicos o intervenciones quirúrgicas. De acuerdo al doctor Bradley, la mujer, durante las labores de parto, tiene seis necesidades, que son las siguientes. Relajación profunda y completa, respiración abdominal, oscuridad y soledad, comodidad física, ojos cerrados y la presencia del sueño. A parte de estas técnicas principales o primarias, a las madrecitas se les enseñan diferentes posiciones que pueden adoptar durante las labores de parto y que van a ayudar al proceso de parto en sí, así como también técnicas de respiración. Y para que ellas puedan dominar el arte, vamos a llamarle así, de relajarse completamente, a las parejas se les enseñan diferentes técnicas de relajación y se les anima a practicar relajación diariamente para que la mamá pueda confiar en una respuesta de relajación condicionada a la voz y al tacto de la pareja o de la persona que la va a asistir, que la va a dirigir, que la va a apoyar. Por favor, futuras madrecitas, las invito a que lean más acerca de este maravilloso método de parto natural y también las motivo, las animo para que busquen el método, porque hay varios, que se ajuste a sus necesidades. El método que las va a preparar para la tarea que les espera adelante. Insisto siempre, de la misma manera que un atleta se prepara para correr una maratón, de la misma manera debes prepararte tú, futura madrecita, futura mamá, para la tarea que te espera adelante. Recuerden todas, por favor, que el parto puede ser una experiencia bella, maravillosa, empoderadora, pero también puede ser una experiencia muy dura, horrible y hasta traumática. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, por favor, no dejen de darle me gusta. Y si les gustaría seguirme, no dejen de suscribirse y de activar la campanita de notificaciones para que sepan cada vez que subo un video. Cuídense mucho, hasta la próxima.